La generación nuestra, fuimos privilegiados, porque nosotros jugábamos en reserva el preliminar de la primera. Imaginate en color, año 95, 96, cuando Colón ascendió. Nosotros debutamos, ya pasamos de jugar con Atenas, Santo Tomé, con Guadalupe, o sea, la Liga Santa Fecina, a jugar en la cancha de River, Boca, antes de la primera, con 50.000, segundo tiempo, jugaba con la cancha repleta, en la cancha de Colón también. Es más, la gente iba a ver... Iba a ver... Iba a ver la reserva. Iba a temprano para ver la reserva. Exactamente, y bueno, eso, no sé, por las canchas, no sé... No, esto es cuestión de costo, porque la policía te cobra más y todo, pero en realidad, por esto... Porque en las 40 minutos te van a tener que liberar la cancha. El dirigente de hoy piensa eso. Claro, claro. Es un gasto el fútbol formativo, entonces hay que achicar los costos. Sí, también la desprolijidad, es decir, yo creo que al jugar el preliminar por ahí le da otra seriedad, porque por ahí, jugamos el lunes, no, yo veo un poquito, no, no se juega, y ese partido a lo mejor se juega a los 7 meses, cuando ya no está ahí. Sí, es necesario. Ni se sabe quién sale campeón. Pasó con Unión River. Claro, quién sale campeón de reserva, a veces ni se sabe. Sí, sí. O le... No, es campeón Unión, ponele, no, pero falta que juegue River un partido. No, River no lo va a jugar porque... Bueno, le pasó a Unión este año, que peleaba el partido. Por eso te digo. Y no jugaron en ese momento y dijeron, no, esperemos, esperemos, si tiene una chance que lo juegue... Eso es poco serio. Muy poco serio. Porque River no juega igual, porque Unión no juega igual ese partido, porque a lo mejor si lo jugaba dos meses antes lo ganaba Chacito. Claro. Pero está todo dado vuelta en el fútbol argentino, todo está dado vuelta. Sí, sí, pasa que el resultado, acá nosotros no se tiene paciencia y en inferiores, bueno, uno lo ve, si no, habla con los chicos que están trabajando en Colón Unión y lo que te dicen que es mentira, que el fútbol... No, se fijan en el resultado. Sí, sí. Se fijan y si no, fíjate lo que está pasando en Colón Unión, que están jugando chicos de reserva, de AFA, eso porque la liga por ahí no está teniendo... Es difícil también porque los pibes de Colón Unión son jóvenes y vos te enfrentás con equipos en Liga Santa Fecina, son durísimos. Y bueno, en esa formación a veces no hay paciencia y a nadie le gusta estar último y a nadie, bueno, y empiezan, viste, con las presiones y eso, ¿qué hace? Mata un poco al fútbol porque cuando vos buscás un resultado y ganar como sea, el ganar como sea te puede llevar a hacer cosas que no están bien. Entonces, la paciencia en el fútbol es clave en la formación de los jugadores para mí. Primero del entrenador, ese de bajar una calma, que todo no es... Porque si vos pensás que solamente es ganar, dedicate otra cosa porque vas a sufrir bastante en el fútbol, se gana de vez en cuando, es muy difícil. Bueno, vamos a ver los goles de Bélgica, que perdió 2 a 0 y lo terminó en 2 vueltas, y de Brasil, que ganó de Taquito. Calco Max, todo con su logo. Arma tu camiseta, nosotros la hacemos. Calco Max, primero de mayo, esquina de Baperón. www.calcomax.com.ar Bueno, lo ganaba Japón 2 a 0 y la verdad, fue un partido raro. Hermoso partido. Sí, fue un lindo partido, pero fue raro, porque primero, Japón, después de este tiro, no se esperaba ir ganando el partido. Sorprendía todo, se sorprendió el mismo. Sí había mostrado en el primer tiempo que en algún momento se aceleraba, la defensa de Bélgica era un cambalache. Era cualquier cosa. Yo creo que Bélgica juega con su propio demonio. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Y después, es un golazo. Tremendo. Y acá parecía que ya estaba. Ya estaba. Porque estaba en knockout. Muchos goles de media distancia, ¿viste? Sí, sí. Goles de media distancia, muchos goles en contra también en este Mundial. Bueno, en el primer tiempo hizo una Courtois. Y en este es un gol sin querer. Este es un gol sin querer. Ahora lo vamos a ver. Vuelve la pelota, quiere tirar la pelota al medio. Quiere tirar la pelota al medio. Quiere que hay quien más cabece. Y entra ahí, justo. Ah, no, treme. Treme. Y acá empezó la remontada, cuando estaba golpeado. Bueno, va a ser un muy lindo partido entre Bélgica y Brasil. Muy lindo partido. Tienen los dos muy buenos ataques. ¿Cómo? Te lo dije el otro día, no ponen ni las manos contra Brasil. Gana Brasil. Hay que ver también la presión al equipo. O sea, Brasil está acostumbrado a jugar finales. Sí, para mí Brasil tiene dos finales antes de la final. La final es más fácil que los cuartos y las semis. Este es un golazo. Uruguay me gusta a mí. Bélgica y Francia o Uruguay le va a tocar. O sea, me gusta la decisión que tiene y el convencimiento que tienen los jugadores para ejecutar, digamos, lo que el entrenador... Y es un equipo corto que defiende. Entonces es muy duro entrarle. Y este es un campeonato que se ha visto que las defensas... Brasil fue... Sabemos que fue de menor a mayor. El primer partido le costó muchísimo con Suiza. Sí. Muchísimo. Y cuando le había abierto el partido con un golazo de Coutinho, después no generó más situaciones. Ya se soltó con Costa Rica y se volvió a soltar hoy. La verdad, atacan muy bien. Después hay que ver con un equipo que los ataque. Que puede ser Bélgica. Que puede ser Bélgica, claro que puede ser. Ahora sí, ¿sabes que te la afana? Es medio bolsa. No, no, porque tiene... Muchos jugadores adentrariamente... Firmino, Bautinho, Gabriel Jesús. Cuando no aparece un Leymar, William, Paulinho. Seis tipos juegan del primer nivel mundial. Seis. Claro. Y después contá... No, después, ahí para adelante. Ahí para adelante. Hoy no estuvo Marcelo. No hay uno que sobre. Pero encima no está Marcelo y juega Felipe Luis. Aparte hace gol de pelota pará. Tiene repertorio. Sí, sí. Un repertorio tremendo. Tremendo. Y erra también. Cuatro o cinco jugadas más por partido. Aparte de los goles que hace. Se genera mucho. Claro. Se pone nervioso. Yo creo que se pone nervioso los que juegan contra el Brasil. Porque en cualquier momento... Lo que pasa es que genera muchísimas situaciones. Y hoy jugó un partidazo William en el segundo tiempo. No, no. No, no. La verdad, en individualidad, el mejor equipo del mundial. Y tienen un técnico que supo aglomerar todo eso. Poner ese equipo. Decir, bueno, yo pongo los mejores, pero corren. Corren de atrás y de adelante. Hasta Tite corren. Y corren todos. Los dos goles de hoy muy parecidos. Neymar va a bajar la pelota. Y llegan los otros por ahí. Hoy está con el partido. Y Tite dijo, Neymar se desconcentra. Tiene desconcentraciones. Sí, sí, claro. Muchas veces da... Terrible. Da indicaciones paternales. ¿Usted dice, Asoge, que es campeón de Brasil? No, no sé. Pero creo que tiene... Tiene chances, sí. Y sí, Brasil siempre es candidato. Está bien. Para mí, Francia. Para usted, Bucolini, Brasil también. Pará. Yo cuando te sumé a Francia a los candidatos, en el arranque del torneo me dijiste... A mí me gustaría... No se puede enfrentar Uruguay-Brasil en la final, no, en la semis. En la semis. Uruguay me gustaría que pase ahora. Por eso, la final de Brasil va a ser o Croacia o Inglaterra. Ese es un lindo rival para Brasil. Uruguay sería un lindo rival para Brasil en la semis. En la semis finales. Sí, Uruguay es duro. Sin Cavani. Sí, ahora sin Cavani, ese es el tema. Lástima. Bueno, ¿cómo va San Lorenzo? Bien, bien. Ahí estamos, bueno. Arrancamos, bueno, en un contexto general, digamos, hace un año y medio que estamos. El año pasado no fue muy bien en las dos categorías, R6 y primera. Tercero, perdimos semifinal en primera y reserva cuarto de final. Y este año estamos reserva clasificando bien a 10 puntos del último, digamos, le sacamos 10 puntos al que sigue atrás. Y en primera arrancamos una primera rueda floja en números, pero bastante bien en el juego, en algunos partidos, en otros hemos jugado mal. Y ahora levantamos, esta segunda rueda empatamos con Sarmiento Humboldt y ayer ganamos 5-1. Estamos a 6 de la clasificación, faltan 27 puntos en juego. Pero bueno, con mucha esperanza de redondear un buen año. Jugamos con todos los chicos del club, el 100% de los jugadores del club. Ya desde el año pasado, un proyecto, bueno, que se armó así. Y se nos han ido varios jugadores del año pasado a este, obviamente algunos dejaron, otros se fueron a un club donde puedan ganar dinero. Ahí en el club, o sea, no se paga o se le da un viático nada más. Pero contento porque, bueno, con todos los chicos del club, siempre 35 jugadores entrenando. La verdad que el apoyo de la comisión en este proyecto es clave, por lo que hablábamos anteriormente. La paciencia, digamos, de tenerle por ahí a los chicos cuando les faltan partidos. Y nosotros, bueno, contentos haciendo experiencia con el mismo cuerpo técnico hace ya 3 años que trabajamos en gimnasia. El profe Alejandro Gosti y Nicolás Zuccarelli en la conducción técnica conmigo. Así que bien, un club la verdad que muy lindo. Nos cumplen en todo lo que nos prometieron desde ya hace un año y medio. Así que con toda la ilusión de poder volver a clasificar y vivir lo que vivimos el año pasado, hermoso. No perdimos ni un playoff, perdimos a penales con unión de esperanza. Llegamos a 3 equipos de esperanza, como nunca había pasado. Ya lo cambió en juventud. Así que muy contento. Gracias por haber venido. Tengo algo, viste, que siempre, yo soy, nosotros somos distintos, ni mejor ni peor. Tengo un presente para vos. Traeme, no sé, secretaria ahí, ¿puede pasar? Nada, tenemos secretaria. Tengo mi hija y una amiga. Te trajimos un presente con el cuerpo técnico, te mandamos. Te mandan saludos los chicos. Y déjame mandarle saludos, bueno, a ellos y a algunos hinchas ahí de San Lorenzo y gente que colabora. Sí. Mirá, te lo abro yo porque si no... ¿Hay tiempo, un ratito? Sí. ¿No hay problema? Alejandro Joss, Nico Kerr. Mirá que contento si está en la cara del lego, mirá. Para acá, para el programa. Yo ya vi lo que es. Es un mate del club. Ah, no tomo mate el lego. Nosotros, todos estamos a cámara ahí. Nosotros, nosotros a los chicos, esto lo hacemos hacer con el cuerpo técnico. Sí, a los chicos, una vez al mes, los que más entrenamiento tienen, lo sorteamos. Exactamente. Los que hicieron el 100% de entrenamiento, son 5 o 6, entre los 6 sorteamos, así todos los meses. Yo toda la mañana, yo tomo mate toda la mañana. Para que tengan acá en el programa, entonces se acuerdan de nosotros. Dale. Y bueno, y del club también, un club muy lindo, que por ahí, bueno, viste que los clubes, los clubes del interior por ahí están un poco en el olvido ese, viste, como pasa. Pero bueno, yo sé que vos siempre, con nosotros, has tenido siempre el gesto de colaboración y con toda la liga, obviamente, porque es un programa también que apuesta a eso. Gracias, Silvio, por haber unido, gracias por haber. Que lo disfruten. Después, pasen. A mis viejos también que están mirando, que me mandaron un mensaje acá, fuma y la cuti. Sí, te mandan saludos, te enviaron siempre. Después mandale un mensajito, como curarlo, porque no saben. No, no, yo lo curo cebando, tomando nomás. Arrancá, tomá, no le pasa nada. Así no va. Amargo. Yerba tres días con whisky. Bueno, también, pero yo no tomo whisky. No, no, yo no lo tomo, pero tengo una bolita. Sí, no, saludos al cuerpo que tengo y muchas gracias porque siempre está teniendo gestos con toda la gente de la liga. Al otro día le voy a Pablito Bonaveri y me mandaron, que estuvo acá. Sí, sí, está. Un amigo, Pablo. Los que van, trabajan, los fantasmas, todos traemos, todos. Gracias. No, Pablo, un amigo. Sí, sí. Y gran profesional. Un tipo que labura mucho y sabe mucho. Sí, muchísimo.